Ok, vamos a ver justamente sobre la crónica periodística. Estos conceptos están muy basados en la práctica profesional, chicos. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan claro que la crónica periodística nace de una noticia, es una noticia ampliada. Es una noticia ampliada. Yo quiero que ese concepto lo tengan clarísimo, es un concepto sencillo y práctico. O, mejor dicho, es un concepto que se aplica al ejercicio de la profesión. Porque la crónica no es un invento, nace de una noticia. Es la ampliación de una noticia. Pertenece a un ambiguo territorio que se encuentra entre la noticia, el reportaje y la opinión. Aquí tenemos mayor libertad para poder justamente intervenir o tener presencia. Recordemos que eso va a depender mucho del criterio periodístico, va a depender mucho de nuestro perfil. Nuestro perfil es, como decir, el resultado de nuestra personalidad. De acuerdo a cómo somos, es también nuestro perfil periodístico. Si yo soy una persona formal, pues mi estilo va a ser formal. Si yo soy una persona, no sé, mi carácter es muy fuerte, todo me enoja, no sé dominar mi carácter, entonces voy a ser confrontativa y la mínima cosa me enciendo como cerveza, me subo como cerveza. Entonces, eso es lo que vamos a reflejar también en la parte profesional. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Este género periodístico se ocupa fundamentalmente, esto aquí quiero que lo analicen, ¿no? De narrar cómo sucedió un determinado hecho y recrear la atmósfera en que se produjo. O sea, aquí no solamente vamos a narrar, vamos a contar como en la noticia lo que ocurrió, sino la forma cómo ocurrió. Vamos a recrear esos escenarios, esa situación para permitir que el lector tenga un primer borrador de la sociedad, un primer borrador de esa historia. Probablemente se trata de un género más difícil de dominar, con esto no quiere decir que es imposible, justo en la clase, en la mañana, le preguntaba a un estudiante, ¿quiénes pueden escribir crónicas? La respuesta es sencilla. Todos estamos en la capacidad de escribir crónicas. Lo único que nos va a diferenciar el uno del otro es de acuerdo qué tanto tú hayas leído, qué tanto material literario, periodístico, novelas, hayas leído, que te va a permitir justamente tener una facilidad al momento de narrar algo, de contar algo. Entonces, por allí, porque nos toca interpretar mucho. Entonces, lees, interpretas, pero sin sacar de contexto lo que tienes que hacer. Entonces, siempre puedes... Respecto de eso, disculpe, se debe evitar algo a la hora de escribir crónica, como que en ese punto no se habla. Sí, por ejemplo, emitir juicios de valor. O sea, podemos opinar, pero no emitir juicios de valor. ¿Sí? O sea, es una sugerencia. Sin embargo, va a depender, y reitero mucho esto, nos va a depender mucho de tu estilo como periodista, porque la crónica nos da un poco más de independencia. nos da un poco más de independencia al momento de contar algo. Sí, yo me acuerdo tanto que una vez me leí en los ejercicios que siempre hago a diario, es la lectura, y por allí me acuerdo que me llamó la atención de un medio, era un medio, si no me equivoco, argentino, página 12, y me llamó la atención, rara vez yo entro a sucesos, pero entra a su sociedad y no me llamó nada la atención, entro a sucesos, y justo veo una información muy triste de un papá que había violado a su niña, ¿no? Entonces, había sido una noticia, pero que después fue contada, fue una crónica después, ¿no? Este episodio, esta nena, es cinco años, y justamente la periodista llamaba a este desalmado padre. Es un juicio de valores, pero la crónica te lo permite. Si fuera la noticia, en la noticia, la cobertura de la noticia, no puedes tener esa atribución, ¿sí? O sea, a eso me refiero, ¿no? En lo particular, y justo, pues, es la creación del escenario, no les miento, que hasta las lágrimas se me salieron, porque ella contaba que la niñita le decía al papito, 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 no me pegues, yo me bajo el calzoncito, o sea, déjame que yo me baje el calzoncito, ¿ya? Entonces, son cosas que, que tú, al momento de escribir la crónica, puedes, como que, te permite, un poco, participar en ese relato, ¿no? Pero siempre y cuando lo consideres pertinente. En lo personal, y lo que yo aconsejo, y como yo lo hago, siempre me mantengo distante, siempre en tercera persona, pero eso va a depender. El hecho que si lo escribes en primera persona, no está mal, ¿sí? Pues tienes que saberlo hacer. ¿En qué momento tengo que figurar, ¿no? Pero de allí lo pueden hacer. Hay que tener un estilo, hay que tener una, en lo particular, a mí me da como que, yo siempre pregunto, ¿y por qué tengo que aparecer? O sea, siempre me pregunto eso, ¿por qué debo aparecer? ¿Ok? O sea, ¿qué justifica mi presencia en el relato? ¿Por qué yo, por qué yo escribo? Por ejemplo, en la mañana estaba viendo unos ejercicios con los chicos, también se los voy a presentar a ustedes. No, creo que se los presenté en la clase anterior a ustedes. Ese lindo donde estaban todas las crónicas de Latinoamérica, ¿no? Y justo seleccionamos un tema y ahí justamente una periodista escribía, Abraham, Abraham lo conocí en el 2006, ¿sí? Y iba narrando y contando que justamente, pues, él tuvo un incidente y después su primera, su primera, su primer encuentro fue en el hospital, pero aparecía la periodista, ¿sí? Entonces, yo les decía, chicos, lean y ustedes justifican, y ustedes miren si se justifica la presencia de la periodista o no. O sea, para mi criterio no era necesario decir que mi primer encuentro con él fue en el hospital, ¿sí? Yo lo podía escribir en tercera persona. Por lo general, se puede escribir mejor en tercera persona. Pero bueno, eso ya es estilo, chicos, y ustedes decidirán en algún momento de la vida profesional si les toca escribir algo en qué género lo escriben, ¿no? Perfecto, las diferencias entre la crónica y la noticia. Las crónicas procuran brindar no solamente una recopilación de datos como lo hace la noticia o como lo hace el reportaje, ¿sí? Aquí lo que se trata de ofrecer es una historia completa, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, que fueron estudiantes míos el semestre anterior, la gran mayoría, yo les pasé el texto de terror en el sexto C, ¿sí? No sé si todos lo habrán leído, algunos sí, algunos no, pero bueno, fue justamente un material extracurricular porque ustedes vean conmigo otra asignatura, ¿no? Entonces, aquí justamente la crónica cuenta más en detalle, profundiza, humaniza, más, recuerden siempre esta palabra, la crónica, noticia, la humaniza, va contando a través de historias de sus propios protagonistas una situación que evidencia cómo nos encontramos como sociedad, ¿sí? Entonces, la noticia, en cambio, el periodista solo se limita a describir la información determinada, ¿sí? Fui a ocurrir un accidente, fui a ocurrir, no sé, justo hoy el presidente de la República estaba anunciando que va a haber este nuevo evento deportivo, macro, ¿ok? Eso fue la noticia, nada más, ¿sí? Pero de esas noticias se puede hacer una muy buena crónica, a futuro, no sé, una gente, una persona, no sé, se me ocurre a mí periodísticamente, yo de todo hago temas, se me ocurre periodísticamente, no sé, conseguirme a un fanático que quiere ir a todos los partidos de este torneo internacional, que ella se esté preparando, que ella esté, o sea, contar el día a día cómo lo hace, o sea, eso es una crónica, ¿sí? Voy narrando, pues, en detalle, contando, no sé, su diacrucis, de qué país viene para acá a otro país, justamente a ver un partido final, qué sé yo, todo lo que ahorra, eso es ya una crónica, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? La diferencia entre la crónica y el reportaje, porque vamos a tener pequeñas diferencias, y mi objetivo, como siempre, que ustedes tengan claro las diferencias, las similitudes, ¿sí? Entre las diferencias está que justamente la crónica y el reportaje parten de la noticia, son informaciones reales, ¿sí? Radica, pues, que la crónica el periodista hace más énfasis especial en su versión particular y subjetiva de contar los hechos, de narrar los hechos. En el reportaje, no, el reportaje es hermano de la noticia, ¿sí? en cambio, la crónica es prima-hermana, o sea, es de la familia, pero son esos primos así como que medio que nos vemos no todos los días, pero nos vemos en algún momento, ¿ya? Entonces, la crónica sí me permite eso, a diferencia de la noticia y del reportaje, que no, yo allí no puedo opinar, allí solo informo, ¿ok? El reportaje es más informativo, ¿sí? Es más informativo, no permite comentario del periodista, la mayor parte de la información tiene que estar puesta en la fuente, que sea la fuente la que hable, que sea, pues, justamente el entrevistado el que diga si está de acuerdo, si está en desacuerdo, si coinciden criterios, si no coincide el que dé las recomendaciones, en cambio cae la crónica, tú sí puedes justamente un poco interferir en eso, ¿no? Es como la entrevista perfil, ¿no? La entrevista pregunta-respuesta es más formal, si yo pregunto, el entrevistado responde y pongo lo que el entrevistado respondió, en la entrevista perfil yo pregunto e interpreto lo que me respondió el entrevistado, ¿sí? ¿Ok? Yo interpreto y con mis palabras cuento lo que me dijo el entrevistado, es lo mismo con la crónica, ¿sí? Es lo mismo con la crónica. ¿Ok? Características de la crónica, analiza hechos con más detalles, más detallados, trata de presentarlos de forma amena y original como algo vivido, tiene que ser algo, ¿por qué? Porque el periodista tiene que, acá, a diferencia de la noticia, de una entrevista o de un reportaje, es que en la crónica tú tienes que hablar con el protagonista de ese evento, ¿sí? Aquí no te lo cuentan terceros, aquí no es como la noticia que tú vas a hacer una cobertura de un accidente y por ahí pasó Juanito y Juanito dice, no, lo que pasa es que el conductor se pasó la luz, te lo cuenta una tercera persona, ¿no? Busca aspectos humanos, los que les indicaba hace un momento, las anécdotas significativas, o sea, tienes que buscar pues justamente todo eso de que alguien me escribió en el chat, déjeme ver. Le agrega sentimiento a lo que le hace, sí, por ello nuestro mensaje debe actarse prácticamente a lo correcto, sí, muy bien al compañero que está, hay que tener un criterio muy formado para opinar, ¿no? En lo particular, cuando yo me leí esa nota muy triste y lamentable de esta violación de esta nena se veía, se podía sentir como lectora que la periodista sentía mucho odio, bueno, yo creo que cualquier ser humano que lee eso o que se entera de esa lamentable noticia que un padre que debe proteger lastima a su propia hija, pero yo creo que allí es donde tenemos que tener esa fuerza de voluntad para poder separar las emociones con tu trabajo profesional, es como los menos, médicos más o menos, ¿no? Un médico tiene que salvar la vida de una persona inocente como hasta el ladrón más vil del mundo, porque es parte de su profesión, ¿sí? Es como que lo mismo, digamos así, ¿sí? No sé si, no sé si se da coherente la, la, la comparación, pero el médico jura de que va a salvar vidas, ¿sí? No dice va a salvar vidas solamente gente buena, imagínense, ya, entonces, es lo mismo, el periodista tiene que también tener ese, saber diferenciar eso, pero bueno, se entiende, en la crónica te lo permite, ¿no? Entonces, no sé si encuentra esa crónica, la estaba buscando, pero bueno, ella fue, creo que la leía el año pasado, y justamente me acordé esto porque un estudiante me hacía pregunta en la mañana sobre el tema de que podemos opinar, ¿no? Podemos, y yo decía que mi única recomendación es sí, puedes opinar, pero no emita juicios de valor, ¿sí? Ok, tal vez puedes, pudo haber opinado la periodista como que se debería tener un mayor control dentro del hogar para evitar que un propio familiar le cause tanto daño a una criatura inocente, ¿no? O haberlo dicho de alguna otra forma, pero bueno, yo sabía unos adjetivos calificativos de manera justificable, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿no? Quedan más chicos, ¿no? Sí, la estructura de una crónica, chicos, es una descripción, es una narración, es contarlo, es justamente detallar, ¿se acuerdan que en la noticia hablábamos, en la entrevista lo ratificábamos y ahora en la crónica lo confirmamos, ¿no? Es importante mucho la técnica de la observación. En cualquier trabajo periodístico es importantísimo porque creo que nos va a permitir justamente contar detalles que van a enriquecer justamente esa historia. Si no contamos detalles va a ser muy complicado, muy complejo, ¿no? Entonces tenemos que estar allí. Lo que ustedes sí leyeron justamente el tema que les pasé el día de ayer, ¿sí lo leyeron, chicos? Esa es una película me dice. Es que así lo leo, ya está una película me dice. Mira la cara del niño ahí también. Ah, sí. Era sobre niños que se enfermaban. Porque estaban... Era eso, en la crónica se trataba de eso, de que niños que recogían petróleo sea por dinero. De eso se trataba. ¿Sí? ¿Ok? Es un hecho real. Es un hecho real. ¿Sí? Ustedes ven, vieron a través de las fotos las imágenes. Entonces, eso, por ahí, como dicen, permitir a través de la redacción crear escenarios, trasladarnos a ese lugar. Conocer, cuando van describiendo cómo están las casas, cuando van describiendo cómo es el trabajo que realizan, cuando describen justamente cómo empieza la narración de si pudiera, pues, concederle un deseo Dios qué le pediría, tal vez qué pediría este nene sobre eso, decir, una pelota, un smartphone, tal vez unas zapatillas. ¿Sí? Entonces, toda esa forma, ¿no? Como lo cuenta en tercera persona. ¿Sí? Ahí lo está contando en tercera persona. ¿Sí? Porque dice, sí, no me acuerdo actualmente cómo es el inicio, pero era como que si le pudiera pedir un deseo a Dios que le diera a él. Pero, obviamente, el periodista pone estos elementos en base a lo que el niño le cuenta durante la entrevista, durante ese diálogo, durante esa conversación. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí va a depender también de cómo queremos nosotros empezar a contarnos. Pero no sé si ustedes se han dado algo, bueno, se van a dar cuenta de algo particular, ¿no? que siempre para una crónica contarla tiene que partir de un protagonista o de uno o dos protagonistas. O sea, tiene que haber alguien que a través de esa persona tú cuentes un hecho, tú cuentes justamente una situación, algo en particular, ¿sí? Que estén involucradas muchas personas, pero hay un protagonista y a través de ese protagonista tú cuentas todo aquello, ¿sí? Luego se van desarrollando los hechos de acuerdo a la importancia que como periodistas nosotros pensemos cómo vamos jerarquizando es decir, el productor haya presenciado, es importante. Digamos que el 100%, el 90% de las crónicas tiene que estar el cronista allí presenciándolo, viéndolo, compartiendo, viviendo con el protagonista, ¿no? Si quiero hacer una crónica, no sé, de gente que pide mendicidad, yo no me voy a decir ¿cómo pide mendicidad? ¿y cómo hace? No, o sea, tengo que estar allí dos días, tres días, una semana, dos semanas, ¿ok? Te tomas tiempo, no es un trabajo así de que yo voy ahorita y ¿cuánto le entrega? ¿y cuánto se hace en el día? No, esas preguntas no funcionan en una crónica, ¿sí? Eso no funciona, tú tienes que ver, tú tienes que palpar, ¿sí? Entonces, las grandes crónicas justamente son de, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta en ese trabajo periodístico, el periodista estuvo, ¿ustedes creen que el periodista estuvo allí en ese pueblo o tal vez se lo contaron? ¿Qué creen ustedes como lectores? Yo, yo creo que debí haber estado ahí. Debí haber estado ahí. Ok, con todo lo que contaba, con todo lo que se podía leer, es porque el periodista estuvo allí y no un solo día, tú hay que estar dos, tres días, no sé por qué no he conversado porque no lo conozco el periodista, ¿no? Pero, por lo general es así, tú tienes que estar dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, te tienes que dedicar a eso, compartir, no sé, voy a escribir una crónica, me acuerdo tanto que una vez, Jorge Ampuero, un buen cronista también acá ecuatoriano, él escribió una crónica referente a los familiares que pasan en el lloro Maldonado Carlos, o sea, que se quedan durmiendo por sus familiares enfermos, hizo una crónica y él fue a dormir tres días el que era Maldonado Carlos, porque tenía que experimentar, porque no es mismo que te cuenten, ay, pasó mal la noche, no es la espalda, ay, que tengo que poner cartón, no, o sea, tú lo ves, tú lo presencias y vas contando cuando llegó una señora vestida, no sé, con ropa deportiva, llegó con un bolso grande, donde sacó, pues, qué sé yo, donde sacó cinco, periódicos, que después lo utilizó como cama, pero no es porque se lo contaron, es porque él lo vio y lo puede describir, ¿sí? Y iba contando cómo la gente iba llegando con sus camas que eran cartones, que eran periódicos, que eran, pues, justamente esas colchonetas que tú te las pones así, no me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre, ya, pero iba justamente narrando eso, ¿no? cómo la mayoría de la gente, a pesar que armaban sus camas improvisadas, nunca terminaban durmiendo toda la madrugada, porque ya no se llamaban, porque tenían que ir a comprar un medicamento, entonces, pero tienes que vivirlo, no es que tú vas y al día siguiente, cuénteme cómo pasó la noche, ¿tuvo que seguir a comprar o tuvo que seguir a comprar medicamento? ¿ok? Y de todos esos días, de esos tres días, creo que fue, creo que sí, fueron tres días, lo triste, lo triste y lo lamentable es que los trabajos periodísticos del diario El Telégrafo, cuando cambiaron la página web, no sé, se perdió todo, todo, no hay nada, nos quedamos sin material publicado, nos quedamos sin nada, ¿no? Por ahí unos que otros trabajos que tenemos en el físico, pero no hay nada en web, ¿no? y justo le estaba preguntando a Ampuero porque quería presentarla, me acuerdo que fue una de las crónicas que más me gustó de Jorge Ampuero, él es un cronista muy, muy, muy bueno, o sea, no es tan mediático porque, no sé por qué, pero es muy buen, muy buen cronista y me encantó esa crónica que él escribió y le pregunté, ¿cómo te fue? Entonces me dijo, no, y de todos esos tres días, si no me equivoco, tres, cuatro días que estuvo durmiendo, él veía varias historias y de toda la historia él seleccionó una y a partir de ese protagonista él empezó a contar la historia de cientos familiares que dormían en el Teodoro Maldonado Carlos, ¿sí? ¿Ok? O cuando salía el médico y tocaba dar la triste y lamentable noticia de su familiar falleció, cómo la gente se quebraba, cómo la gente lloraba, cómo la gente se tiraba al piso y todo aquello, ¿no? Entonces tienes que vivirlo, o sea, la crónica tú lo experimentas, tú lo vives, ¿no? Los estudiantes que estuvieron conmigo el semestre anterior y que pudieron leer la crónica del terror en el sexto C, a ver si alguien me recuerda cómo fue esa crónica, ¿qué pudieron ustedes, les permitió más o menos imaginarse el horror que vivieron esos niños? ¿Alguien que la leyó ya se olvidaron? Me acuerdo que comenzaba describiendo el cuarto, el salón de clases, cómo estaba pintada las paredes. Pero hubo escenas, hubo escenas que contó justamente cómo empezó todo ese tormento. creo que se quedaran sin ropa, no recuerdo bien esa parte, no recuerdo bien todo eso, pero sí, ciertas escenas, como que la tengo perdida. Pero bueno, a través del... El tema de que la aula ellos la veían como que era grandísima. Claro, y era pequeña. Del miedo, pues, ¿no? Obvio. Claro. De cómo empezó todo fue cuando pide a un estudiante que pase adelante y lo golpea contra la pared. Sí, eso. Y allí fue donde empezó toda esta triste historia y la cuenta, pues, a través de dos protagonistas, ¿no? La niña de Lunar y la niña del... Arete. Del Pierce. Del Pierce, del Arete, ¿no? A través de ellas él empieza a contar, el periodista, todos los momentos duros y difíciles que vivieron estos niños, ¿sí? Que ahora ya son adolescentes, ya son jóvenes y todo, ¿no? O sea, pero parte de una noticia, ¿ok? Entonces, eso es, ¿no? Obviamente, el periodista pasó varios días con estas dos señoritas para que puedan contar su testimonio, ¿no? Para que ellas puedan justamente contar el horror que vivieron durante un año lectivo y que estaban dispuestas a volver a repetirlo con la intención de que otro grupo de niños no pasen por eso, ¿sí? Hasta que por allí una se decidió a hablar y empieza, pues a contar muchas cosas más de todo lo que vivieron estos niños, pero lo va contando, él estuvo no en el momento, o sea, lo que les quiero decir es que no estuvo en el momento de los hechos que ocurrieron, no, pero lo importante es que te lo, si no pudiste presenciarlos, lo importante es que el protagonista te lo cuente, ¿sí? O sea, eso es lo que se diferencia de la crónica con los reportajes o con las noticias, que te lo puede contar tercero, te lo reconstruye la historia en tercero, tú no, tú la vas construyendo siempre con el respeto debido con el protagonista de los hechos, ¿no? Y eso se toma tiempo, o sea, por eso que la crónica, una crónica periodística, tú no la haces un día, dos días, o tres días, te toma tiempo primero porque allí tienes que aplicar toda la técnica que ustedes aprendieron en la entrevista, es crear ese ambiente de confianza porque es duro hablar sobre una violación, es duro hablar sobre un maltrato recibido, es duro hablar sobre pasar hambre, es duro hablar sobre temas sociales, ¿sí? Porque las crónicas por lo general, las que han ganado premios periodísticos, o las que han calado, o las que se han convertido en un referente, han sido crónicas sociales, ¿no? Entonces la crónica social tiene que ver con temas de vulneración de derechos, ¿sí? Entonces no es hacer una crónica social, no sé, con jóvenes rehabilitados de la drogadicción, no es sencillo de que te hablen, ¿sí? Sobre eso. No es sencillo, se los digo porque yo me acuerdo que me tocó hacer un trabajo periodístico que iba enfocado a eso, ¿no? Y el gobierno tenía justamente por el lado de acá de Urte, no es de Urte, es una calle por la zona superior, bueno, ya, tenía un lugar de, se les llama lugares de, de donde sacas todo lo de tu cuerpo la droga, ¿no? Es intoxicación. Exacto. Anexo. Y estos jóvenes poco a poco iban saliendo adelante, ¿no? Entonces era duro que tú te sientes con ellos y ellos recuerden, ¿no? Me acuerdo tanto la historia de un joven que se metió en las drogas por falta de amor, de caño a sus padres y todo esto, pero el nacimiento de su hija, ella cuando su hija tenía cuatro o cinco años y le pidió que salga de ese mundo, fue lo que lo motivó a él, pues, justamente a dejar esto y a tratar de ir voluntariamente porque este centro que tenía el gobierno, era del gobierno, solo aceptaban a jóvenes que estén dispuestos y que quieran salir de ese mundo, o sea, no es que iban obligados por los padres ni por un familiar, o sea, ahí el joven firmaba voluntariamente yo quiero estar aquí y cambiar de vida, entonces el gobierno invertía millones y millones de dólares porque era un trabajo arduo, ¿no? Y hasta les terminaba consiguiendo empleos, ¿sí? O sea, salían de este lugar y salían ya está con empleo, ¿no? Entonces, no les miento, me tocó ir casi más una semana, casi media, todos los días, o sea, era como mi segundo lugar de trabajo durante casi 15 días, ¿sí? Porque era difícil, me decía la directora, venga, no sé, conversa, si usted puede persuadirlos y desea, entonces me tocaba días que sí, días que me decían sí, sí, ahorita no puedo, ahorita no quiero, esto, venga mañana, iba mañana, y por ahí conseguí tres historias, me acuerdo tanto, muy, muy, muy interesante, pero la que más me impactó a mí fue justamente la que, cuando la hijita de 5 años le dijo, papá, tú quieres que yo también sea así como tú, y dice que él recordó todo lo que pasó, hambre, entonces el amor de padre dijo, no, yo por mi hija tengo que convertirlo en un buen ejemplo, ¿no? entonces por allí yo empecé con esa historia, fue como que la que a mí me generó más emociones, entonces es una recomendación, cuando hacemos crónica tenemos que buscar esos personajes como que si a mí me generó algo, cualquier emoción, enojo, ira, tristeza, pena, angustia, algo me generó a mí, puede ser que le genere a los demás, ¿sí? pero si no, no estoy diciendo con esto que las otras historias no valgan, es como lo que pasó con estos 41, miren, eran 41 estudiantes en la escuelita de Quito, ¿no? pero el periodista eligió a dos, seleccionó a dos, y las seleccionó porque la una era la mano derecha y la otra era, sí, la novia, eran consideradas las novias del profesor porque así él las llamaba, entonces tú decides, o sea, el impacto, o sea, fueron las que más sufrieron, ¿sí? fueron las que tuvieron que ser ese nexo de información entre el profesor y los amiguitos de ellas, de sus compañeritos de clase, entonces es como que el periodista asumo yo que dijo, estas son las personajes que a partir de ellas voy a contar la historia, ¿sí? entonces yo elegí a este joven a partir de la historia del joven, ¿sí? ¿qué fue que lo superó? fue su hija, su pequeña hija que le pidió que ella ya quería salir al parque con él a pasear, que ella ya quería ir al cine con él, que ella quería que él se cure porque quería pasar con papá, ¿sí? entonces a partir de esa historia conté la historia de todos los jóvenes que voluntariamente decidían, porque no eran obligados, voluntariamente decidían cambiar de vida, ¿sí? entonces esa era la diferencia, no era un joven más drogadicto que estaba inmerso en ese mundo, no, eran jóvenes que por diferentes situaciones de su vida estuvieron allí, pero tuvieron voluntad para salir de aquello, ¿sí? ese era el objetivo del reportaje, de la crónica, ¿ok? ok, ese es un ejemplo, aquí yo les puse justamente la crónica que se las pasé como un taller para que ustedes lo hagan y la biografía donde saqué la información, ¿sí? entonces dicho esto chicos, la crónica es el relato, ¿sí? más detallado de la noticia, ¿ok? les voy a presentar en este momento dos videitos de un cronista que justamente hace una evaluación, ¿sí? de las crónicas, ¿no? él es Juan Villoro, Juan Villoro, déjenme que, vamos primero con este, ¿no? escúchense, yo creo que los límites son muy claros en la medida en que no se puede tergiversar la verdad, yo creo que el cronista sirve a la verdad y puede reconstruirla de manera intensa con técnicas que involucren la subjetividad de los testigos y que recuerden la estructura de un relato de ficción o recuerden las emociones y los sentimientos de personajes de la novela, pero en ningún momento debe novelizarse, la realidad, para eso es muy fácil dedicarse a la novela, en la novela se puede mentir con conocimiento de causa a partir de hechos reales, pero yo creo que en la crónica no se puede ni se debe hacer esto, por supuesto es una postura personal, hay quienes transgreden con mayor flexibilidad este género, pero yo creo que tenemos un compromiso ético con la verdad. Ok. Por eso les presento esto porque coincido con el criterio de él, ¿no? A ver chicos, ¿qué dijo? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer en la crónica periodística? Siempre tenemos que hablar con la verdad, con la verdad. No es como las novelas, en las novelas uno se puede inventar una historia, pero la otra no. Puede tener, o sea, puede tener, a ver, ¿cómo escribo crónica? Leyendo novelas. Sí, leyendo novelas. Porque de esa manera la podemos narrar, pero no podemos inventar los datos que hemos recopilado. Exacto. Sí, no puedes novelizar la crónica porque es una crónica periodística, ¿sí? Creo que en la siguiente clase nos toca ver creo que algo de crónica periodística y crónica literaria, ¿no? Ahí vamos a ver un poco la diferenciación. ¿Por qué? Porque la crónica literaria es justamente aquella que te va contando, te va haciendo relatos, pero la crónica periodística es algo real, es algo que existe el protagonista, existe esa, esa víctima, o sea, no es la que yo me invento, no sé, digamos que yo voy a hacer una novela referente a una niña, no sé, a una niña que desde muy pequeña cuidaba a su abuelita, ¿sí? No sé, me estoy inventando, ya, perfecto. Yo me la creo, yo me la imagino, es una niña, va a tener cabello, va a tener cabello rizado, perfecto, pero es algo imaginario, no existe, cambio en la crónica periodística es un hecho real, parte de la noticia, las crónicas justamente parten de la noticia, ¿sí? O sea, ese hecho que se abordó tal vez de forma noticioso, ¿sí? después se puede dar un plus y se puede justamente profundizar, ampliar esa noticia contando por menores de lo ocurrido, ¿sí? Cuando pasó esto de la violación de estos niños en Quito, porque fue un colegio militar de Quito, existe el colegio, existe, existen los niños, es más, les puedo decir que allí trabajaba la ex primera dama, la que fue, la que es esposa del expresidente de la República, Rafael Correa, en ese colegio era un colegio donde la gente pagaba creo que como 500 dólares mensual, no sé cómo, era un señor colegio, no era un colegio fiscal, público, no, era un colegio señor colegio, ¿no? Es como el colegio aquí de Guayaquín, el colegio Sevi, que allí también un profesor de piano, de música, también tuvo una, unas situaciones medio complicadas, ¿no? Entonces, eso, se lo abordó en las noticias, salió en Teleamazonas, en Ecoavis, en RTS, salió en el Universo, en el Expreso, en el Comercio, murió, ¿sí? Y la noticia era, profesor abusó de 41 estudiantes de este colegio, punto, se acabó la noticia, ahí llegó, ¿sí? Pero, lo que hizo el periodista que decidió hacer una crónica, fue profundizar, fue humanizar esa información, ¿sí? Fue decir, ¿cómo se pueden poner de parte de un profesor cuando hay 41 niños, que ahora son 41 jóvenes, que dicen que ese hombre les hizo daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que, por cuidar la buena imagen de la institución educativa, se decía que todo era un invento, o sea, puede inventar un niño, dos niños, tres niños, pero 41 niños, y 41 niños, en sus relatos coincidan lo que hacía el profesor, ya es una cosa ya imposible, ¿ok? Entonces, a eso es que me refiero, la crónica es eso, la humanización, y por lo general, el cronista no llega como el periodista a cubrir la noticia, no, o sea, no es que está, como decía Leila Guerreiro, el cronista siempre aparece después de él, ¿sí? Porque no va en busca de primicia, va en busca de contar historias, de humanizar la noticia, entonces, no es que voy en busca de una noticia, ¿qué está pasando ahorita? ¿qué está? No, o sea, lo que a mí me causó un impacto, eso ahí lo puedo generar como una crónica, ¿sí? Vamos a ver el siguiente video, que es también de él, déjenme regresar, ¿y cómo regreso? Uy, espérense, déjenme ver, ok, perfecto, déjenme regresar, creo que el de acá es el segundo. Muchas veces las crónicas, uno la rechaza precisamente por eso, porque el cronista pone más énfasis en sí mismo, pero hay crónicas muy personales que así son diarios de viaje, donde ahí se empieza a ver todo lo que le pasa a él, yo creo que en ese sentido, cuando el cronista llama más la atención sobre sí mismo, no está sirviendo al principio fundamental de la crónica, que es narrar una realidad más interesante que el cronista en principio, ¿no? Ok, es otro periodista que coincide, por eso digo, que no está mal si escribes en primera persona, pero siempre hay que saber por qué aparece, por qué voy a estar allí, o sea, y no se cumple con el objetivo principal del periodismo, que es justamente contar la historia de las personas interesantes, ¿sí? Porque nosotros somos los interesados, nosotros siempre vamos a ser interesados, interesados en contar historias, interesados en investigar, interesados en conocer hechos para contarlos, ¿sí? Nosotros no somos los interesantes, nosotros no somos los personajes interesantes, ¿sí? Entonces, depende, en historias de viaje, sí, yo les voy a presentar otra crónica, y van ustedes, porque vamos a ver de acuerdo a nuestro sila, ustedes tienen que ver lo que es crónica de viaje, crónica social, crónica policial, crónica, y les vamos a dar un ejemplo de todo, ¿no? Crónica social, la que ustedes acabaron de leer, que es justamente la de este pueblo donde los niños justamente tienen que trabajar con el tema del petróleo, como esta población de escasos recursos vieron tal vez como una oportunidad el recibir recursos económicos a través de esta práctica que no es la más conveniente, ¿no? Entonces, es una crónica social, esto es una crónica social, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente clase, una crónica de viaje, donde la la escribe un compañero periodista del universo, es interesante, y es una crónica como de servicio también, por ahí aparece, por allí no aparece, es como que está y no está, pero está mediáticamente, vamos a ver también una crónica de espectáculo, vamos a ver, pues, crónica de deporte, ¿sí? Una crónica de deporte, porque es igual como la noticia, dígame. Una pregunta, y por ejemplo, si al periodista le pasó algo así, trascendental, y él quiere hacer la crónica, ¿la puede contar su historia, sí? Sí. Y no importa que diga yo y siempre yo, a mí me pasó. Es que no es necesario contarlo desde el yo, no lo puedes contar desde el yo, yo recuerdo que hubo una crónica de una manifestación donde un periodista fue maltratado, golpeado, no me acuerdo si fue del comercio o algo, y se escribía esa crónica, pero no necesariamente yo pasé esto y me golpeé, no. O sea, lo puedes contar desde la, como que desde la tercera persona, pero el momento en que lo estás narrando, sobreentiende que eres tú. es una técnica, es una técnica, por ejemplo, digamos, en la cobertura, en una cobertura política, fui sorprendido, fui sorprendido por tres policías quienes echaron gas a todos los que estábamos presentes, si estás allí incluyéndote, pero no dices yo, ¿sí? Ya al decir tú a los que estábamos presentes, el lector ya sobreentiende que tú estás allí, ¿no? Inmediatamente corrimos, corrimos a velocidad con la intención de ponernos en un lugar más seguro, ya estás, al decir que corrimos, estás incluyéndote, ¿sí? ¿Ok? No sé si me doy a comprender, entonces vas narrándolo de esa forma, no es que yo tuve que correr, ¿sí? No es que yo, o sea, no, se trata de cuando cuentes y le ocurre algo, yo tengo una crónica súper buena y ya se las voy a buscar, se las voy a, esa es la siguiente crónica, ya me la voy a poner a buscar porque me la leí y la tengo que tener porque yo tengo, lo que pasa es que yo tenía en mi computadora anterior que se me murió, yo tenía una carpeta con los mejores textos que a mí me encantaron, o sea, no digo con los que yo he hecho, sino los que yo he leído de periodista, ¿no? Y por ahí tengo un pendrive que creo que ya lo encontré porque en ese entonces yo no usaba la nube, ahora sí, ahora yo subo mis textos, los que me gustan, los que voy leyendo, los que a veces les voy presentando aquí, voy presentando a mis estudiantes de quinto semestre, los voy leyendo en mi nube y por ahí yo tengo los textos que a mí me llaman la atención, que a mí me gustan, ¿no? Y en esa crónica cuenta en primera persona a sí mismo una situación, ¿no? Era en cambio la crónica de cuando, de las torres gemelas, lo va contando justamente alguien en primera, no en primera cosa, es en primera persona, pero no lo escribe en el yo, 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 ¿no? sino que al leerlo, tú como lector entiendes que está allí el periodista, que él lo vivió, que él lo experimentó, ¿sí? Y les va a pasar justamente la historia del día que ocurrió el, el, el atentado contra las torres gemelas en septiembre del 2011, ¿sí? Esa es una crónica increíble, muy buena, se las voy a pasar, por ahí yo tengo ese petra y que lo encontré, yo dije, ¿por qué guapo? Entonces esa crónica es buenísima, gracias por hacerme la pregunta, ¿no? Se puede escribir en primera persona, pero evitemos el yo, ¿sí? Y cómo lo aprendemos a evitar cuando empezamos a leer estas crónicas en primeras personas donde tú no lees el yo, estuve allí, no, o sea, él era un recatista y él iba indicando pues justamente cómo la gente pedía ayuda, cómo, entonces, en el relato tú sentías que él estaba allí presente, tú sentías que él vivió ese momento del accidente de las torres gemelas, que él fue uno de los que se salvó de ese atentado, lo vas entendiendo a medida que lo vas leyendo, a medida de que él va contando los escenarios, sí. Miren, otra pregunta, o sea, ¿qué tiene que ser para que sea crónica en sí? O sea, la historia tiene que ser, por así decirlo, fea, o sea, o que haya un trasfondo mal o feo, no sé. No, no necesariamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que tienen que ser así de largas? Sí, es una característica, una característica, aunque les parezca mentira, dígame, alguien me decía algo. Buenas tardes, este, por ejemplo, por acá, por mi casa, por el sector, hubo una chica que se ahorcó, ¿esa es una crónica social? ¿Una niña de 14 años? Déjame pensarlo. Déjame primero responderle a María de los Ángeles y después te respondo cómo la puedes convertir en una crónica. ¿Sí? A ver, María de los Ángeles, ¿de los Ángeles eres? No sé. Creo que sí. Sí, sí, me escucho. Ya, a ver, la crónica, por lo general, tiene crónica social, crónica policial, crónica deportiva, crónica de espectáculo, crónica, 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 yo creo que esas son de sucesos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú hablas de crónica social, por lo general, es el primer borrador de una historia, o sea, demuestras cómo está tu sociedad, ¿sí? pero de preferencia las crónicas podrían ser de personas, en este caso dice, por ejemplo, Julieta, una niña que se suicidó, no puede ser crónica porque no vas a tener la oportunidad de contar del protagonista, o sea, y está fallecida la nena, no puedes, pero sí podrías hacer una crónica de jóvenes que hayan tenido la intención de suicidarse y que hayan estado a punto de hacerlo, o que esté, entonces allí tú puedes contar esa crónica porque la crónica lo que intenta es, primero que todo, humanizar, ¿sí? esos hechos donde te refleja como sociedad, la crónica te refleja cómo estamos como sociedad, ¿sí? entonces allí sí yo podría escoger o seleccionar o buscar unas tres, cuatro historias o una historia de una persona que haya estado al punto de, no sé, tal vez intentó cortarse las venas pero Dios fue misericordioso y está viva y a través de ella contar una realidad de que hay jóvenes, ¿sí? adolescentes que no deberían ni por nada del mundo pensar en quitarse la vida, no tendrían motivos para hacerlo, ¿qué está pasando para que un grupo de jóvenes decidan hacerlo? Aunque fue víctima de bullying, o sea, ya, por eso te digo, lo que pasa es que la crónica por lo general tiene que ser contada desde los protagonistas, ya, por eso te digo, no es lo mismo que tú consigas a una joven que hubiese querido o hubiese intentado suicidarse pero que esté viva y te cuente, te cuente el dolor que sintía cada vez que se burlaban, cada vez que le decían cosas feas, cada vez que le hacían sentir mal, sí, va a tener mayor impacto a que te lo cuente la mamá, no, es que yo no sabía que mi hija tenía esto, nunca identifiqué, ¿sí me entiendes? Sí, no sé si me voy a comprender, la crónica parte desde el protagonista, o sea, es el protagonista el que te lo cuenta, no te lo cuenta en tercera persona, solo que sea un hecho así trascendente, por ejemplo, que te lo pueden contar terceras personas, pero la crónica es algo que tú tienes que experimentarlo junto a la protagonista, ¿a qué me refiero? Que tú te sientes con ella y conversas y te explicas y te cuentes, tú sabes que dentro de de lo que pueda o dentro de que no le cause tanto dolor, me gustaría que me cuentes alguna escena, algún momento que realmente le causó dolor en lo que se refiere al bullying que recibió en parte de sus compañeros, nos podemos detener en el momento que lo consideres, ¿sí? O sea, lo que tú deseas contar, ¿ok? Entonces, ahí tú le estás dando libertad para que la chica te cuente, pero no es lo mismo que te lo cuenten terceros, ¿sí? Entonces, una crónica social y tener mayor impacto es decirle a los padres, a ver, desencuente que sus hijos están pasando un momento difícil, identifique, ¿sí? Entonces, en esa crónica no solamente van a participar los protagonistas, también hay entrevistas, también hay fuentes, una psicóloga que te diga qué pasa con estos jóvenes que están sufriendo bullying, ¿sí? Entonces, eso de allí te da muy bien es una noticia, es una noticia, la joven de 14 años se suicidó por bullying, ¿sí? ¿Ok? O puedes también partir la crónica de los familiares más cercanos o de los amigos que tal vez la defendían, pero no va a tener tanto impacto como que el protagonista te lo cuente y tristemente, lamentablemente, por la familia que está pasando este momento tan difícil, ya la joven no está acá para contarlo, ¿sí? Entonces, no te da para una crónica, ¿sí? Las crónicas por lo general, mira, por ejemplo, esta crónica parte de la historia de un niño, ¿sí? O sea, lo cogen de ejemplo al niño para contar una problemática social que es el petróleo, y los daños que causa el petróleo en la salud, ¿sí? Pero también de que con el tráfico de petróleo pues puedes tener muchas cosas, ¿ok? Entonces, pero tiene el protagonista, o sea, tiene que haber alguien vivo, alguien que te lo cuente para que sea una crónica, ¿sí? Por ejemplo, la crónica que les comenté hace un momento es justamente una persona que sobrevivió al atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Te lo cuenta alguien, o sea, es una persona que estuvo allí y lo vivió y lo está contando. ¿Sí? Ah, lo que te iba a decir es no siempre es temas malos, pero tristemente nuestra sociedad no anda funcionando muy bien. Entonces, puede ser eso, ¿no? Aunque una crónica puede ser, por ejemplo, una crónica deportiva, por lo general cuando son crónicas sociales por allí por lo general siempre van a ser temas un poco vinculados a esto, ¿no? A esta situación difícil. Cuando es una crónica deportiva, no sé, puedes escribir una crónica deportiva referente a jóvenes que estén ganando medallas de oro, medallas de plata y cuentes, no sé, sus vidas, cómo iniciaron en el deporte, desde la parte del protagonista vayas contando su historia, cómo les cambió desde el momento en que ya se convirtieron en una deportista mediática, en cuanto ahora reciben el apoyo del gobierno. Por ejemplo, allí podemos tener por eso hay crónica de turismo también, por ejemplo, las crónicas de viajes son las que podrían ser escritas más en primera persona, ¿sí? Eso de cada uno tiene sus características, ¿no? Pregunten, chicos, sigan preguntando. Me gusta cuando preguntan. ¿Qué hace que una crónica sea? Dime, hijo, algo que es decir, Joshua. Es Víctor, Víctor. Ok, ¿quién iba a decir algo? ¿Qué hace que una crónica sea categorada como una crónica? ¿Qué lo diferencia? Lo que diferencia una crónica de un reportaje es justamente, como decía por ahí una compañera, es la extensión en el relato. Una crónica mínimo son 9.000 caracteres, 10.000, 12.000 caracteres, ¿sí? Es un relato donde parte la historia desde un protagonista, ¿sí? A diferencia de un reportaje donde todas las fuentes son protagonistas, ¿sí? Ok, o sea, si tú haces un reportaje, no sé, referente al abuso sexual de niños, mira, que es una crónica o un reportaje, vamos a hacer el mismo tema, ¿por qué? Porque un tema puede ser escrito ya sea en crónica o en reportaje, pero va a depender de qué tú quieras informar y de qué tú quieras justamente darle, pues, el eje periodístico. Si yo quiero justamente educar a las familias, ¿sí? Me podría servir muy bien un reportaje, ¿sí? A través de psicólogas, a través de sociólogos, a través de fundaciones que se dediquen en rescatar o en charlas de prevención de abuso sexual en jóvenes, a través de... Pero todos son protagonistas. El psicólogo, el sociólogo, los padres de familia, o sea, acá tú vas justamente a través de cada entrevistado vas dando esas recomendaciones como para evitar que un menor de edad sea víctima de un abuso sexual, ¿sí? Es un reportaje, ¿sí? En cambio, la crónica del mismo tema, en cambio, es acá contar esas experiencias, ¿sí? Vividas, ¿sí? Como para alertar a padres de familia de qué puede ocurrirle si no cuidamos a nuestros hijos, ¿sí? Pero acá lo cuentas desde ya de una forma como que vas a hacer entender, o sea, ¿cómo no te puedes dar cuenta que un año tu hijo fue abusado sexualmente? Nunca te diste cuenta que algo le pasaba, o sea, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí tú te preguntas como sociedad qué ocurre, cómo no te das cuenta, ¿sí? Entonces, la característica principal de una crónica es justamente contar una problemática social, pero a través de los protagonistas, a través de un protagonista, ¿sí? Entonces, el reportaje tiene muchos protagonistas, la crónica tiene un protagonista que cuenta una historia. Usted nos habla de crónica social, por ejemplo, si es una noticia que es boom en el momento y todo el mundo quiere hacer un reportaje de eso, una crónica, un reportaje de noticia, ¿cómo hacer que el protagonista no se sienta una historia más porque tenemos que empatizar con esa persona y guiar que nos cuente su historia? ¿Cómo no hacerlo sentir como solo es una historia para mí porque soy un periodista? A ver, lo que pasa es que una crónica nunca va a ser escrita en la época que es noticia, empezando por allí, porque no es empático. Una persona en el momento que pasa ese momento difícil es muy, es muy, no sé, sería deshonesto de nuestra parte periodística hacer que esa persona que recién está pasando ese momento difícil hacerle que recuerde esas cosas. Tú puedes hablar de un momento difícil después de un tiempo, cuando ya algo está sanado, cuando algo está ya... Miss, un ejemplo, en el caso de, por ejemplo, usted no anteponía el ejemplo de esta niña que había sido abusada, ¿verdad? En el caso de que sea una chica que fue abusada en tiempo atrás, ya años atrás, entonces, eso sí se podría hacer una crónica, ¿verdad? Sí, ahí sí se podría. No sé si ustedes yo les presenté justamente la dinámica del pecado, que lo publicó GK, ¿no les presenté? Parece que no. Ya. Con ejemplo, les voy a dar el ejemplo, ¿no? ¿En qué momento tú puedes abordar esos temas? Nunca va a ser en el instante. O sea, no es recomendable. ¿Sí? Primero, si no tenemos preguntas sobre la clase, vamos a hacer lo que es tu autorización y ahí les voy a enseñar ejemplos. ¿Sí? ¿Ok? Porque después se me graba la clase completita de dos horas y me gritan. Entonces, voy a dejar grabar y voy a dar lo que es tu autorización. Recording in progress. Vamos a grabar lo que es tu autorización y les voy a enseñar algunos ejemplos que partieron de interrogantes suyas durante la clase de la crónica, ¿no? Les voy a presentar, ojalá que los encuentre, creo que, espérense, déjenme ver, yo lo tengo, espérense un ratito, porque si me pongo a buscarlo ahorita en internet es muy probable que no lo encuentre. Materialmente. ¿Cuál sería el tiempo prudente para poder realizar una crónica después de un suceso lamentable o algo muy crítico que haya pasado? Un año, dos años. O sea, son historias que, por ejemplo, la crónica de terror en el sexto C, ellos tenían como siete, ocho años y se le hicieron cuando las chicas tenían catorce años, si no me equivoco. O sea, ya era adolescente, eso pasó mucho tiempo. ¿Sí? O sea, la crónica es lo que te permite o sea, nunca pierden vigencia. Las crónicas no pierden vigencia. Les estoy hablando de una crónica de un atentado en septiembre del 2011 y tú la lees en el 2022 y es lo que te permite justamente crear escenarios y te permite mostrar una sociedad. Imagínate cómo estuvimos en el 2011, o sea, qué loco, o sea, cómo la gente estaba normal y de un momento al otro se te vino el mundo encima. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nunca vas a perder vigencia, a diferencia de la crónica y el reportaje. Eso sí, o sea, lo contaste ahora y ya después no tiene sentido leerlo. Cambia estas crónicas, tú las lees, pasan 3, 4, 5, 10 años y como la cuentan porque creas escenas, permite, es como el primer borrador de una historia que muestra cómo está tu sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, yo me leí una crónica súper interesante sobre el accidente de tren en 11 en Argentina, Buenos Aires. Yo, cuando llegué a Argentina a hacer mi maestría, había ocurrido un año, dos años antes un accidente muy horrible. Allá, allá, pues, la gente se moviliza en tren, en subte. Nunca los utilicé casi. No, sí creo que se los utilicé alguna vez con miedo. Ya, entonces, fallecieron miles de personas, no fallecieron cientos, sino miles. Es como decir un bus mucho más grande que la metrovía. ¿Sí? Entonces, donde la gente, la misma escena, imagínense la metrovía, pero en un tamaño más grande, en un tren. Entonces, si en la metrovía no se viajan 100, 200, 300 personas, ya viajaban, qué sé yo, mil personas. O sea, entonces, yo, por eso que digo, cuando tú no conoces otras realidades, tú crees que la realidad que vives es la peor. Yo siempre digo, hay escenarios peores. Así que siempre tenemos que sentirnos agradecidos y felices y contentos, ¿no? Lo que les iba a enseñar, ya, espérense, conectas, creo que estén conectas, examen, no, material de estudio, periodismo, unidad, creo que es unidad 1. Déjenme ver, ¿no? Déjenme ver, déjenme ver, creo que está aquí, investigación ganadora de un premio, ¿no? Requisitos para investigar, requisitos en el caso del sacerdote en triángulo, creo que es este. Ya, miren, esto es justamente, sí, aquí más o menos les respondo la inquietud que tienen ustedes, ¿no? Déjenme cerrar aquí. Ok. Miren, ¿qué es lo que se pasó, qué pasó con este trabajo, ¿no? Aquí, ¿sí? Sí. Ok. Aquí hablan los protagonistas de ese suceso lamentable, de jóvenes que, miren, aquí está, hasta el joven permite su rostro, o sea, están dispuestos a hablar, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que siempre, a veces el tema de ustedes, voy a hacer un tema sobre jóvenes que han sido usados actualmente, ay, ¿y quién me va a hablar? Y encontraré a alguien que me hable. O sea, es el primer, el primer impedimento que nos ponemos nosotros. Y digo nos ponemos porque yo en algún momento les decía, al inicio me lo puse, ¿no? O sea, no voy a decir no. Entonces, yo ahora les puedo hablar con calidad moral, chicos, quítense eso. ¿Quién me va a hablar? Uy, tengo que hacer, mi jefe me pidió que haga un reportaje referente, no sé, a empleadas domésticas que no han recibido su sueldo. Uy, ¿por qué empleada doméstica me va a hablar? ¿Van a tener miedo a perder su trabajo? No, me van a hablar. Van a tener hasta una fila que les va a querer hablar. ¿Sí? Entonces, aquí ellos cuentan en primera persona lo que vivieron. No, mira, aquí él cuenta, miren, miren más o menos si tienen una idea. Ay, no puede ser. Acerca está perdiendo el sistema detectado. No sé, tengo yo un problema ahorita con con YouTube. Siempre me sale esto de aquí, pero no sé si la señorita presidenta me ayuda, yo le paso el link y ella me... Ay, no, miércoles, jueves y viernes. Ya, aquí, ya. Vaya, un trabajo periodístico realizado en GK, sí, donde jóvenes en su adolescencia pasaron momentos difíciles porque ellos se congregaban en una iglesia en Urdeza y en esa iglesia de Urdeza el sacerdote tenía unas prácticas medias raras para supuestamente que los chicos que sean sus propios de juventud supuestamente se liberen del pecado, no se libren del pecado, ¿no? Entonces, ahora esta persona, Gino P, que ahora tiene 25 años, en ese entonces era más joven, era un muchacho, era un adolescente, está dispuesto y habla de lo que vivió, ¿no? Dice, te hacía desnudar, yo me quedaba desnudo, amarrado, porque te amarraba las piernas y las manos. La idea era hacerte sufrir porque si aguantabas, estabas haciendo una ofrenda. Cuando veía que se le estaba pasando la mano, paraba. En mi caso, me arrastró por una alfombra con los ojos vendados, las piernas amarradas, luego me llevó a la cama vendado. Esto es lo más asqueroso que me ha pasado, me da vergüenza. Me trepó encima de él, como en una relación sexual, nunca me penetró, no me tocó mis partes íntimas, por más que estuve desnudo, pero me trepó encima de él y con su barba como que me rozaba el pecho, el abdomen. Una cita textual, ¿no? Quien habla es Gino P, hoy de 25 años, estudiante de psicología. De quien habla es del reverendo Luis Fernando Encriado Paez, quien llamaba a estas prácticas la dinámica del pecado. ¿Sí? Entonces, desde el protagonista, ¿quién le contó esto el periodista? El protagonista, quien lo vivió. ¿Sí? Aquí respondiendo a la compañera, porque imagina, si Gino P se hubiese suicidado, no tuviera sentido de que la mamá o alguien lo cuente. O sea, es el mismo protagonista quien vivió ese momento difícil, duro, aunque te lo está contando. Aquí se decidió hacer una introducción con una cita textual. ¿Se acuerdan que ustedes vieron los links? Ya, perfecto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Por denuncias como esta, la congregación para la doctrina de la fe del Vaticano ratificó la expulsión del sacerdote reverendo Luis Fernando Intriago Paez acusado de uso sexual de diferentes menores, ¿no? En el decreto, ta, 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 ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Esto no es una crónica, ¿ya? Esto es un reportaje escrito al estilo de crónica que va contando, va narrando de escena, ¿no? Durante siete meses recogimos diez testimonios como el de Gino P, diez jóvenes en sus veinti, dice, a ver, jóvenes de sus veintes que fueron sometidos a la dinámica del pecado en su adolescencia, o sea, fueron veinte jóvenes de los cuales diez hablaron, ¿no? Dice con los obispos que aún son supervisores con una autoridad del sodalicio de vida cristiana a la orden religiosa fundada en Lima de la que Intriago fue asesor espiritual. Todos los entrevistados coinciden en las acusaciones en su contra, ¿no? Y aquí, pues justamente va contando. Lo que les quiero decir a ustedes, chicos, es que allí nosotros decidimos como periodistas, ¿lo cuento como crónica o lo cuento como reportaje? ¿Sí? ¿Cuál género? Recuerden que cuando vimos las primeras clases de esta asignatura, nosotros analizamos que existen varios géneros periodísticos, y es el periodista el que decide cómo lo cuento, en qué género lo cuento. ¿Sí? Acá da mejor resultado contarlo en reportaje porque, digamos, lo vas contando porque es un tema de investigación, ¿sí? No es una crónica cualquiera, es un tema que conlleva ya acusaciones y todo esto, ¿no? Y aquí, pues, él cuenta, ¿no? Aquí hay otro, José, Juan José Vallas, dice que no recuerda cuántas veces fue sometido a esta práctica en la que él desnudo, atado de piernas y manos con los ojos vendados, era golpeado por un triago que le decía, tú puedes vencer el mundo, ¿sí? Van contando, ¿sí? Adrián tiene 28 años y aún, dice John, que conoció a un triago hace dos, hace dos se recuerda con detalle su primera dinámica, ¿no? Tenía un problema muy fuerte con mi familia, necesitaba hablar con alguien, me dijo 20. Llegué a su casa como a la una y media de la mañana. Él estaba en pijama, con un diálogo bastante enriquecedor, me ayudó en ese momento, pero después me dijo, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer la dinámica del pecado. Me pidió que me quede en bóxer, yo estaba llorando, bastante asustado, balbuceaba y creo que él escuchó que balbuceaba, no puede ser, no puede ser que este man sea homosexual. Entonces, entonces, seguramente eso lo asustó, ¿sí? Y va contando todo esto, ¿no? Entonces, es una investigación, ¿sí? Porque esto daba más para una investigación, ¿sí? Entonces, depende, depende mucho del criterio periodístico. A ver, tengo esta información, la cuento en crónica, en género de crónica, la cuento en género de reportaje o es un tema de investigación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto va a depender mucho, chicos, de la experticia que ustedes vayan adquiriendo, ¿sí? Esa respuesta no se les va a dar nadie. Esas respuestas son las que ustedes deben contestar, ¿sí? Tú llegas a tu redacción o tú llegas y dices, tengo tal tema y te va a preguntar tu editor, ¿ok? ¿En qué género lo vas a hacer? Y tú tienes que argumentar, no, yo quiero contarlo en crónica, ¿sí? Lo que sí les quiero decir es que los reportajes o las crónicas o las noticias tienes que igual darle ese plus de contarlo, de narrarlo, de permitir que tu lector sea una escena, se traslade ese momento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la dinámica del pecado se las voy a pasar por WhatsApp antes que me olviden para que ustedes la puedan leer. Esto generó mucho porque el sacerdote fue judicializado, aunque ustedes no tengan conocimiento, a veces uno cree que no, se hizo justicia, fue condenado, fue retirado de la iglesia católica, claro que no fue una noticia que trascendió, ¿por qué? Porque siempre hay pactos de por medio y ahí viene, pues justamente, que hay medios de comunicación porque este tipo de información a veces necesitan mantenerla en secreto, pero sí, por lo menos acá en Ecuador hubo un cura que tuvo este tipo de comportamientos que no van ligados a la religión cristiana, a la religión católica, perdón, y fue sancionado, ¿no? ya no es cura, estuvo preso, creo que está preso todavía pagando condena, ¿sí? Y déjenme dónde se las paso, déjenme dónde se las paso de una vez, dos, dos. Leanla, es muy interesante, déjenme pasarle todo lo que tengo sobre esto, porque aquí... Seis, no dos, dos. Ay, dos, seis, le pasé al dos, dos. Ay, qué es eso. No, sí le pasé al dos, seis. Pero sí envió uno, sí. Sí, sí envió al dos, seis. Sí. ¿Qué les quería enseñar? A ver, déjenme pasarles este documento. Miren, este es el documento donde está todo, ¿no? Testimonios de las víctimas, testimonios a favor, resultados positivos de investigación, y notas que replicaron de otros medios, ¿no? Toda esta nota fue replicada en medios, en algunos medios tradicionales, ¿no? Entonces, por aquí, testimonios de las víctimas, yo creo que es lo que está ya en el reportaje, pero bueno, igual, por si acaso, les paso esto también, ¿no? Para que ustedes puedan, yo también doy periodismo de investigación, ahí me encanta esa escenatura, ahí se los ponga a sufrir a los chicos. Ay, no me pongan. Ay. Sí. Ok, porque periodismo de investigación no es solamente actos de corrupción, hay muchas cosas que se debe investigar periodísticamente, y que no necesariamente tiene que responder a roles del gobierno, a cosas del gobierno, no, o sea, también se puede aplicar la parte social, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si les respondí referente a esto. Entonces, el género periodístico, chicos, ustedes lo tienen que elegir dependiendo de de qué manera ustedes van a ofrecer un producto más completo a su audiencia. ¿Sí? ¿Ok? O sea, puede tal vez, ah, ya solo voy contando historias, historias, no, pero acá tenemos que investigar, acá tenemos que, a ver, son 10 jóvenes que, a ver, ahora, van a decir, ¿y cómo hace Miss que es verdad lo que están diciendo? ¿Sí? Cuando tú haces entrevistas y los testimonios coinciden en la historia y tú esas las entrevistas de una forma aleatoria donde Juanito no sabe que tú vas a entrevistar a Pepito ni Pepito sabe que tú vas a entrevistar a María, ¿sí? Porque tú no tienes que contárselo, hoy, ¿sabes qué, María de los Ángeles? Le voy a hacer la entrevista a Julieta, entonces puede pasar de que María de los Ángeles, ¿sabes qué, mira, la periodista es chile, entonces no. O sea, ni María de los Ángeles sabe que conversé con Julieta, ni Julieta sabe que conversé con María de los Ángeles. ¿Sí? Entonces yo como periodista voy viendo que las dos me están contando la misma historia, ¿sí? O que hay muchas similitudes en la historia, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ir corroborando de si esa historia es real o no es real y si realmente la persona que están acusando es culpable, ¿sí? Pero yo no puedo llegar donde el cura a decirle usted es culpable, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo tengo conocimiento en causa de este caso? Porque yo justamente tomé un curso de periodismo e investigación con GK, en GK lo dio José María Cabrera, no es mi familiar por si acaso, y allí él contó porque él hizo él fue el que hizo el reportaje, ¿no? Y él contó su experiencia de cómo los conoció, los conoció en el gimnasio, a uno de los chicos los conoció en el gimnasio y hablaron de todo un poco y salió el tema, ¿no? Ah, tú eres periodista, sí, entonces le dijo ¿sabes qué? Me gustaría, me dijo, sí, ¿sabes qué? Yo quisiera que este mal lo metan preso, que él no siga haciendo eso con otros jóvenes, porque aunque a ustedes les parezcan mentiras, las personas que son víctimas de este tipo de situaciones en algún momento se llenan de de coraje y no quieren que otras personas pasen lo mismo y están dispuestos a hablar. Entonces esos periodistas, esos temas a veces se nos facilita mucho más a los periodistas obtener que otra cosa, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que te cuenten, es mucho más fácil conseguir entrevistados en esa área que en alguna otra área, ¿sí? porque hay personas que están dispuestas a contar su historia porque ya superaron ese dolor. No puede ser, bueno, no sé si es correcto si lo superaron, pero ya pueden vivir con ese dolor, ya pueden vivir con esa situación y ellos creen que la única forma en que puedan hacer algo es contarlo para que otras personas no lo vivan, ¿sí? Entonces periodísticamente tenemos que tener mucha claridad en eso. Entonces esas historias son las que más venden en el tristemente, tristemente, lamentablemente, pero son las que a los periodistas se nos facilitan mucho más abordar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Les quería enseñar otra cosa pero ya se me está escapando, no me acuerdo qué es lo que les quería enseñar. Por ejemplo, Miss, en el caso que yo le estaba mencionando, ese podría ser un caso de periodismo de investigación. Sí. Todo comenzó y se generó desde el colegio y también con las profesoras. O sea, ahí se puede hacer una investigación porque la profesora la acusó directamente. Entonces se sintió acorralada. Uy, no, yo de madre la mato a la profesora. Ahí puede existir un periodismo de investigación. Ahí es periodismo de investigación, sí. Ahí no te sirve la crónica. Ahí no te sirve un reportaje. Bueno, un reportaje, el reportaje es muy, a ver, yo hago este árbol geneológico, ¿no? Yo digo, la noticia es como que los padres, ¿no? O sea, es como que el padre, es como que allí parte todo, en el campo periodístico, la noticia. De la noticia tú tienes familia, ¿no? Entonces digamos que allí viene el hermano. Si vienen los hermanos, pero digamos, no hermanos de padre y madre, sino hermanos esos de que tenemos por padre, tenemos por madre, que viene a ser el reportaje, ¿sí? El reportaje es un hermano, así mismo, o podemos decir un primo hermano, de el periodismo de investigación, ¿sí? El reportaje está muy ligado al informativo, a lo investigativo, ¿sí? El reportaje, ¿sí? Lo que se diferencia del reportaje con el primer de investigación es que en el reportaje tú haces, perdón, en el primer de investigación tú haces una denuncia muy clara, ¿sí? Que permite a las autoridades tomar cartas en el asunto. En el reportaje es un poco más como que, es como que el reportaje te permite profundizar la noticia, pero no la investigas a más profundidad. Ahí viene el primer de investigación, ¿sí? Ahí viene el primer de investigación. Y todo esto, sí, va condenado con la crónica, ¿sí? Porque es la forma como lo cuentas. Tú la noticia la puedes contar de forma narrativa. No sé si en algún momento hicimos un ejemplo y vimos que por allí iban contando el tema de un accidente y no era crónica, era simplemente una noticia pero que le estaban contando bien, con detalles, ¿no? Porque ahora las noticias se las debe contar de una forma que llame la atención, no lineal, ¿sí? Entonces, la crónica es lo que te permite que un reportaje lo puedes contar en forma de crónica, pero no es una crónica, ¿sí? La crónica es algo narrativo, ¿sí? La crónica es algo narrativo. Entonces, por ejemplo, esos casos, así, cuando yo doy periodismo de investigación, yo digo a los chicos de investigación y solamente voy a investigar que el, qué sé yo, que el ministro de deportes se roba plata. No, hay muchos temas de investigación que tal vez periodísticamente no se los abordan y que pueden ayudar a la sociedad. Recuerden que nosotros somos los perros guardianes de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, hay este un caso como dice la compañera de investigación, ¿por qué una niña de 14 años que tú me dijiste se suicidó? ¿Qué pasó? Alguien tiene que estar preso. Alguien fue el causante para que esa niña tome esa decisión, ¿sí? O sea, hay responsables. Primero que todo, ¿dónde se suicidó? ¿En el colegio o en la casa? En la noche, en su casa, madrugada más o menos. Madrugada, perfecto. Investigar qué pasó ese día, qué ocurrió ese día, cómo fue ese día en la escuela de esa nena, qué pasó, ¿sí? Entonces, eso es importante y fundamental, ¿sí? Entonces, eso es un periodismo de investigación. Entonces, todo va a depender del material que yo tengo y de qué forma yo creo que lo voy a presentar más completa a la audiencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ahora sí quiero escucharlos, ¿qué les pareció el texto que les envíe ayer? Espero que lo hayan leído. Ya les digo, yo ya no me voy a enojar, si no lo leen ya. Yo como profesora cumplo, les voy a decir lo que les digo a mi hija, yo como madre cumplo. De ahí, si no valoras, allá. No, me complico la vida, yo soy bien descomplicada, algo que, yo creo que por eso soy una mujer feliz, me muero mañana y me voy tranquila con todo el mundo. yo le había mencionado ciertos datos. A ver, vamos despacito, vamos, alcemos la manito, ya, hacemos la manito. Cuéntame, haz cuenta América. Yo le había mencionado ciertos datos al empezar la clase, que era como, por ejemplo, los niños que trabajaban por, o sea, por dinero. En sí, me pareció súper, a ver, a mí, por cierta manera, como usted suele decir, que debe ser entretenido, esa, en sí, me entretuvo, porque yo digo, como aún, o al menos en esa crónica, estos niños, y sobre todo, como usted dice, el periodista, debió haber estado ahí días, y me imagino que para él no ha de haber sido fácil la manera en abordar esta crónica. Sí. No, al contrario, chicos, buena por tu participación, al contrario, cuando tú estás ahí es más fácil, la narración se te hace facilita. Mis, pero me refiero al caso de que, por ejemplo, yo sé que toca ser profesionales, pero si esa crónica me hubiese tocado hacerla a mí, a mí se me hubiese dado un tremendo, un sentimiento tremendo por esos niños, o sea, de que, por eso es que yo trato de decirles a ustedes que nosotros los periodistas tenemos que saber manejar nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras iras, porque si no, mira, hay un gran debate en nuestra profesión del tema de la objetividad. Sé objetivo, no sé, no sé, algunos dicen que es imposible serlo, es complicado serlo, es complicado, porque es difícil manejar tus emociones, manejar tus enojos, manejar cosas que te afecten, es muy difícil, pero si realmente quieres un poco acercarte a realmente que en todo tu trabajo periodístico presentes un trabajo realmente lo más cercano a la realidad, lo más cercano a la verdad, tienes que despojarte de emociones, no te voy a decir que no vas a llorar, no te voy a decir que no te va a afectar, yo creo que llegó un momento en mi carrera profesional que cuando yo hice salud, yo después pedí un cambio, porque a mí lo que más me afectaba era hacer temas de salud de niños con cáncer, o sea, me dolía, yo no era madre de familia, pero no podía dejar de por ahí que me salga una lágrima o por ahí enterarme después cuando hacía seguimiento de la noticia que tal niño que en algún momento lo vi ya había fallecido, ¿sí? Entonces no les voy a decir que porque somos humanos, los periodistas somos humanos y tenemos emociones, yo también me enojo, ¿sí? Puede ser que pase un año entero sin enojarme, pero el día que me enojo, chicos, de verdad, tengo siete años de casada y creo que mi esposo me ha visto una vez enojada y creo que con eso fue suficiente y de ahí, si yo digo que el caballo blanco se llama Bolívar es blanco, él me dice blanco es mi hijita, porque cuando me enojo me enojo y es raro, o sea, soy otra, o sea, soy otra, ¿sí? Entonces es difícil, pero toca, toca, toca controlarlos, toca pues justamente saber manejar esas emociones, ¿no? Y no sentirte que tú eres una heroína que vas a cambiar al mundo, ese es otro error que cometen los periodistas, otro error muy grande que cometen los periodistas es que creen que como somos periodistas tenemos acceso a muchas cosas, ¿sí? Ah, como soy periodista tengo acceso para entrar al concierto gratis, ah, como soy periodista tengo acceso a, no sé, que me atiendan en el sector público, como soy periodista tengo, porque eso va en contra de la ética, ¿sí? Entonces, cuidado también, chicos, con esa situación, ¿no? Pero miren, miren cómo empieza, ¿no? Si Dios pudiera concederle un deseo, Osman Kunyachi, Kunyachi, niño, a Wang Jun, le pediría un smartphone o una pelota de fútbol o cambiar sus chancletas de plástico por unas zapatillas sosporescentes, ¿sí? Aunque si lo piensa mejor, pediría más bien una bonita casa de cemento y ladrillo como las que vio, como una vez vio en Lima, más resistentes a las tormentas que las cabañas de madera y techo de hojas que abundan en Nazaret, ¿sí? Aquí ya me está a mí ubicando que no conozco este pueblo, no conozco Nazaret, ya me está ubicando cómo son las casas, son cabañas de madera y techo de hojas, ¿sí? Ya me permite ubicar, ¿ok? Eso es la crónica. La crónica y el reportaje son similares, pero la diferencia principal es que en el reportaje eres más informativo, ¿sí? En la crónica eres más descriptivo, eres más detallista, ¿sí? Eres mucho más detallista, describes, describes cómo es el niño, si es delgadito, si es alto, si es patuchito, qué sé yo, si tiene un lunar en el rostro, si tiene unos labios definidos, no sé, ni menos, es más descriptivo, ¿sí? Pero la similitud entre todos, entre todos los en el periodístico, es que son hechos reales, ¿sí? Ese es la, el principal semejanza entre todos, ¿sí? Por eso Osma, miembro de la etnia más numerosa de la selva norte del Perú, quiere mudarse a la capital para estudiar arquitectura, tener una esposa y un solo hijo, pues sabe que crea tres o cuatro o cinco, como es lo habitual en su aldea, supone pasar hambre y necesidad, ¿sí? Aquí ya estoy dando información, esa información que la cuento en tercera persona, que yo la cuento de acuerdo a lo que el niño me está contando, ¿sí? La voy relatando, ¿sí? El niño tuvo que haber dicho con sus palabras, no sé, me gustaría solo tener un hijo, porque aquí la mayoría tienen tantos y pasamos a, entonces lo va contando en tercera persona, ¿no? No les voy a leer todo porque obviamente esa fue su tarea, ustedes la tuvieron que leer, pero aquí va describiendo justamente cada paso, ¿no? Es una tarde lluviosa, ¿sí ves? Aquí te puedo contestar que no hablan primera persona, pero yo entiendo, si es una tarde lluviosa de junio del 2016, ¿sí? Seis meses después de que se bañara en un río lleno de petróleo, y Osma Cuñachi, once años, flaquito como un cable, ¿sí? Me permite más o menos hacerme una idea que es un nene, pues, delgadito, miren cómo hace esa analogía, ¿no? Plaquito como un cable, ¿ok? ¿sí? Camiseta desteñida, de Spiderman, detalles simples que aportan, ¿por qué? Porque nosotros no estamos en ese lugar, no conocemos ese lugar, no conocemos esa población, ¿sí? Entonces, estos pequeños, frunza el seño y se siente raro al ver su cara en un enorme cartel fuera de la casa comunal, ¿sí? ¿Ok? Está contando lo que él ve, el periodista, ¿no? Y ya, bla, 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 que no se los voy a contar, leer todo, pero es lo que ustedes tengan idea, ¿no? Deseen cuenta que toda esta historia es contada a través de Osma, ¿sí? No es que Osma es el único niño que vive allí, pero, para el periodista, Osma es el que representa la pobreza de ese pueblo, ¿sí? De esa comunidad, ¿sí? Entonces, a través de Osma va contando la historia, va contando y narrando la problemática social de ese pueblo, ¿sí? Entonces, los que no se leyeron, chicos, por favor, léanla, es la única forma que ustedes, más o menos, miren, les picaba la garganta, miren, los ojos les lloraban, ¿vesen cuenta cómo escribe con una idea sencillita, no les picaba la garganta, los ojos les lloraban, ¿sí? Roger, su hermana de cuatro años, se rindió primero, luego Omar de siete, y Naí, su hermana de catorce, sumergido en la corriente, Osma decidió quedarse hasta llenar su balde, ¿sí? Deseen cuenta cómo son frases cortas, ideas, nunca se olviden, chicos, hasta cuando finalice su carrera, al momento de redactar, son frases cortas, ideas claras, ¿sí? Frases cortas, ideas claras, nunca se olviden, técnica de redacción, frases cortas, ideas claras, ¿sí? No se olviden, el cine de votación son importantes y fundamentales, ¿no? Ok, ¿quién más me dice qué más le llamó la atención de todo esto? Tienes en cuenta que aquí se lee mucho ni, 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 me decían en la mañana mi, pero ahí hay mucho ni, en la crónica podemos hacer énfasis, ¿sí? en repetir algo, pero con la intención de que, de marcar justamente, eh, como de que quede claro en eso. Sí, somos enfáticos en eso, ¿no? Dice, más o menos para que ustedes tengan aquí una claridad, ¿no? Vamos a ver, el 16% es como que si estuviéramos aplicando ciertas figuras retóricas. Sí, en crónica se lo hace, en crónica es el método, ¿sí? En crónica es el método, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Sería imposible mascar un chicle o conducir un auto, no existirían las zapatillas deportivas, ni el detergente, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras de entrada, ni los neumáticos, y empieza a escribir, eso no existiría nada, o sea, el petróleo es lo que hace un país rico, lo que hace, pues, un país que cubre algunas situaciones, la venta de petróleo, o sea, sin el petróleo no tuviéramos maletas con rueditas, ni perfumes, ni el lápiz labial, no tuviéramos nada, no tuviéramos lentes, no tuviéramos nada, ¿sí? O sea, ahí está diciendo, pues, tristemente, o sea, ni los perfumes, no tuviéramos nada, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es lo que va contando, si ven las fotos, y todo aquello, ¿no? Esto de aquí se llama, eres noticia, pa, espera, déjame ver cómo que se llamaba esto, recuadro, son sub temas del tema central, ¿no? y mira, y un día, de pronto, eres un niño convertido en noticia, en algo que le interese a todo el mundo, y de lo que no se sabe casi nada, periódicos, canales de televisión, y comitivas, bla, 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 ¿sí? Entonces, les estoy mostrando así como para que los que no leyeron se animen a hacerlo, ¿no? Pa, 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 por aquí está una parte que me gustó, la red, eh, los últimos 150 años de consumo mundial de petróleo son apenas el presente y el pasado inmediato de una relación tan antigua como los mitos prehispánicos, ¿no? Contexto, recuerden que yo siempre les hablé, el contexto va en noticia, en reportaje, en crónica, en entrevista, el contexto va en todo. Yo no puedo dar por asegurado, el peor error del periodista es pensar que mi lector sabe lo que yo sé. No, yo tengo que siempre poner contexto, ¿ok? El petróleo fue descubierto y aprovechado en muchas épocas y lugares con fines prácticos, festivos, religiosos o mágicos. Sí, voy poniendo contexto, o sea, ¿por qué este pueblo está pasando por eso? Porque, bueno, el petróleo es el petróleo, ¿no? Tengo que justificar, o sea, tengo que decir, ¿no? Poner contexto. Bueno, chicos, espero que los que no leyeron se animen a leerlo, ¿sí? Vuelvo y les repito, no me están haciendo un favor, chicos, no me están haciendo un favor, el favor se lo hacen ustedes, así que traten de consumir lo que más puedan. Les voy a pasar una crónica, ahora nos va a tocar ver crónica de viaje, les voy a pasar una crónica, no, creo que nos va a pasar primero la crónica, pero bueno, creo que es crónica social, bueno, no importa, mientras más lean mejor, sí, no se van a resentirse los envíos crónicos, ¿no? Tengo algunas, tengo algunas, no sé cuál de todas compartir, pero bueno, ya, ahí voy a decir cuáles pasos, ¿ya? ok, chicos, no sé, alguna pregunta, algo que quieran saber, conocer, de la crónica, bueno, el deber de la crónica aquí, aquí sí va a ser un deber sencillo, no se van a expresar, no se van a, vamos a hacer una crónica, como dijo María de los Ángeles, en primera persona, o sea, una crónica personal, que no necesariamente la escriban en primera persona, la pueden escribir en tercera persona, por decir un ejemplo, no sé, voy a escribir una crónica de un domingo en familia, con mi familia, no sé, entonces, para mí el domingo es, lo primero que hago es, bueno, a mí me despierta el domingo mi hija, entonces voy a empezar con eso, ¿no? digamos, el, el, ese sonido de, ese sonido de, 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 de las chanclas y ese toc toc en la puerta es señal de que mi hija ya me va a despertar, ¿sí? Eh, es un domingo, siete y media de la mañana, eh, llega con su gatona de princesas, se lanza a la cama a abrazar a papá y a mamá, entonces voy contando, ¿no? Voy con, pero voy contando algo real, o sea, cómo es mi domingo en casa, ¿no? ¿Sí? Eh, me pide que le prepare una taza de leche, ¿sí? Eh, inmediatamente me levanto, voy a la cocina, me dirijo a la cocina y voy contando, ¿ok? Algo real, chicos, ¿sí? No les voy a decir que, no se lo inventen, traten por favor de que sea algo real, algo que ustedes experimenten y se van a dar cuenta que van a escribir hasta, no sé, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez páginas, ¿sí? Porque la crónica que te da es, el escribir, no sé, voy a escribir una crónica, eh, no sé, de un viaje en familia, ¿sí? La organización, de la planificación, todo eso, ¿sí? Por eso digo, va a ser un trabajo más sencillo, eh, no va a ser tanto, eh, una crónica periodística, porque eso conlleva tiempo, y hubiese sido empezado el sílabo, no sé, con primero con la crónica, y en lo particular, eh, yo, este semestre estoy dando género periodístico uno, yo lo daba anteriormente, eh, y, eh, había otro sílabo, ahora lo han cambiado de esta forma, ¿no? En lo particular, yo creo que se debería, en género periodístico uno, dar más que todo crónicas, entrevistas perfil, se debería dar, pues, eh, todo lo que tenga, o sea, todo lo que esté en la actualidad, ¿no? Eh, en los formatos que se pueden presentar, porque ya no solamente es una redacción escrita, hay muchos formatos, en los cuales, eh, esta información se puede presentar, pero bueno, la crónica conlleva tiempo, la crónica es algo de días, es algo de, eh, me gustaría si pueden, pero no quiero tormentarlos tanto, aunque yo siempre digo, eh, el aprendizaje se lo van a llevar, ¿no? Podrían hacer, no sé, una crónica de, eh, yo me acuerdo, que, eh, que yo a los chicos les envío una vez a hacer una crónica, no sé, de, de alguien, de, no sé, un día, de un señor conductor de buceta, ¿sí? Que pasen ustedes ese día con el conductor de buceta, no sé, un día de la señora, ahí sí, no sé, de la señora que tiene un restaurante en la esquina de mi casa, contar cómo se levanta, cómo va al mercado, eh, cómo empieza a preparar la comida, cómo lava la olla, eso les va a permitir a ustedes soltar la mano, describir, no sé, cómo le pesa el cargar la olla, cómo tiene habilidad. Y podemos hacerlo, sí, sí, me encantaría que sea así, o sea, yo les voy a decir, por ejemplo, un caso, acá hay un señor que, eh, las mototaxis por lo regular cobran un dólar cincuenta, por lo que los taxis, dólar cincuenta, o sea, es la manera alterada que ellos quieren cobrar, los, las mototaxis eran más bajas que los taxis, pero ahorita los taxis cobran cincuenta centavos, y las mototaxis son dolar cincuenta. Entonces, podría ser como que, esto en el modo de que, por ejemplo, este taxista, tiene que en sí, ver cómo cada, cada pasajero, le pide, porque a veces él sabe andar a la carrera, como no tiene idea, pero en el caso de una señora, que justo escuché el día que iba en ese taxi, dijo como de que, no corra tan duro, porque yo me asusto, sufro de la presión, entonces yo creo que ellos también deben, como que todo esto mantenerlo, fijarse, o al menos preguntarlo, y esas cosas, porque este tipo de personas, y la señora, o sea, como que ha corrido como tres minutos, y la señora se empezó a alterar, literal, o sea, y que ya empezó a sufocarse. Claro. Sí, o sea, la idea es esa, o sea, me encantaría, eh, que, miren, lo que pasa es que yo creo, eh, en lo particular, yo explico esto, y no sé si esté bien o esté mal, yo siempre hago mi auto evaluación, eh, al finalizar el semestre, de cómo me fue en el aprendizaje de mis estudiantes, pero yo siempre digo, cuando tú haces algo que te guste, lo vas a hacer mejor, eh, yo creo que un docente, cuando impone, y pone reglas, que el deber tiene que ser tan estricto, y rígido, y de esta forma, y de esta forma, y de esta forma, yo creo que tal vez el aprendizaje, eh, no es el mejor, ¿no? Para mi criterio, por lo menos a mí, en lo particular, porque sigo estudiando, sigo preparándome, la, la, la docencia mismo me exige aquello, tengo que seguirme preparando, justo, eh, recién ahora, eh, he publicado un artículo, eh, científico, referente, haciendo un análisis, del periodismo tradicional, con el periodismo moderno, eh, ya salió publicado, en, en, en una revista de investigación, eh, fue algo que estuve haciendo, de a poco, de a poco, de a poco, eh, pero, cuando a mí me ponen así como que, la tarea tiene que hacerse así, 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 será porque esta profesión de periodismo, chicos, eh, no hay una regla establecida, no hay fórmulas establecidas, no es estadística, no es matemática, no es contabilidad, no es ser enfermera, que si tú no pones la inyección de forma correcta, matas a alguien, acá no, acá, cada día es diferente, un día es diferente al otro, no, tuve 14 años trabajando en un medio tradicional, y nunca me aburrí, porque cada día, era cubrir cosas diferentes, era hacer trabajos diferentes, era proponer cosas diferentes, era cada día conocer gente nueva, cada día conocía diferentes cosas, tengo un mundo lleno de universos, de conocidos, entonces, una profesión que me permitía todo aquello, ¿no? Entonces, en lo particular, como docente, yo soy la que les digo, la tarea es esta, y doy sugerencia de cómo la puedan hacer, y como jefa soy igual, necesito que me hagas esto, te sugiero, si deseas lo haces así, a mí me funciona hacerlo así, pero yo quiero el producto final, verás cómo lo haces, si tú tienes alguna estrategia, mejor para hacerlo, perfecto, hasta me la cuentas, ¿sí? Entonces, les reitero, la tarea es una crónica, ¿sí? No es periodística, porque conlleva muchísimas cosas, y voy a tratar de ustedes, explicarles a través de ejemplos, de crónicas que ustedes van a leer periodísticas, por ejemplo, la que acabaron de leer, de este niño en petróleo, una crónica social, van a leer una crónica de espectáculo, una crónica de deporte, van a leer una crónica de viaje, ¿sí? Y otra crónica social, ¿ok? Ustedes van a leer todo eso, y allí se van a dar cuenta, lo que es un trabajo periodístico, o lo que es una crónica periodística, que parte de la noticia, es un hecho real, que parten de sus protagonistas, al decir que parten de sus protagonistas, por eso que yo les digo, no sé, me gustaría como sugerencia, de hagamos una crónica, no sé, aquí sí puede aplicar, un día en el trabajo de mi mamá, que es doctora, no sé, se me ocurre, ¿cómo es el día de una doctora? O sea, ¿cómo pasa? O sea, ¿le llega un paciente moribundo? ¿Cómo lo resucita? Qué sé yo, pero contarlo, describirlo, o sea, ¿cómo se prepara? O sea, ustedes pongan todo eso, esas escenas, que me permitan a mí, el momento en que les lea su crónica, no sé, ¿cómo el consultorio? Es un consultorio pequeño, de tres por tres, tiene pues en su escritorio, qué sé yo, no sé, un corazón, porque es una cardióloga, ¿sí? Me estoy inventando, ¿ok? cómo ella atiende a sus pacientes, o cómo cuando ella llega a su consultorio, que ya hay una fila de 10 pacientes, no sé, la impaciencia de aquellas personas que están esperando su turno, que vayan contando, o sea, que se les vaya soltando la mano, ¿sí? Pero si de allí deciden, no sé, voy a, vamos a decir que Arianna, no sé, voy a contar, no sé, mi salida al cine con mis amigas, no hay problema, ¿sí? No hay problema, ¿ok? Yo lo que quiero es que todo lo que hagan, lo hagan a conciencia, yo lo que quiero es que todo lo que hagan, lo hagan con ética, ¿sí? Porque les vuelvo y les repito, a mí me pueden engañar, soy humana y me pueden engañar, no me las sé todas, pero solo recuerden que lo más vergonzoso es cuando somos descubiertos en una deslealtad, en una falta de ética, eso es lo más vergonzoso, en el campo profesional y en el campo personal, cuando somos descubiertos en una deshonestidad, ¿sí? Es lo único que yo siempre les pido a mis estudiantes, no soy la docente que les envío 10.000 deberes, no me caracteriza, es más, cuando yo soy, era docente de presencial, los deberes se hacen en clase, las tareas se hacen en clase, acá, donde los puedo revisar los deberes, donde los puedo revisar las redacciones, nos íbamos, éramos tres horas, nos íbamos por aquí a pasear, eso sí, mi coordinador de piso sabía que las clases de género periodísticos no pasábamos acá, porque no íbamos a hacer entrevistas aquí a la señora del restaurante y al frente, se iban a hacer entrevistas al señor de la tienda, se iban a hacer entrevistas, no sé, pero salían por aquí y venían y se sentaban y aquí yo iba uno, 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 les iba a revisar, ¿sí? Es mucho más fácil, ahora me cuesta un poco más, ¿sí? Pero, les reitero, mi intención es esa, no es tanto los deberes, pero cuando ustedes hagan un deber de los michirlas, que lo hagan con honestidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que les pido, la tarea de la crónica es esa, ustedes van a, porque la crónica es, la crónica es el primer paso a lo que te va a facilitar, hacer todo tipo de trabajo, ¿sí? ¿Ok? Si ustedes no hacen eso, se les va a complicar, ¿por qué se los digo? Porque esto es fácil y sencillo, chicos, se los voy a demostrar de una vez, ¿sí? Por aquí yo creo que me encontré, crónicas, hice crónicas reportajes, no, espérense, crónicas de viaje, no, a ver, ¿cómo me encontré? Crónicas de amistad, no sé, no, no, no sé, creo, creo que fue aquí, no me equivoco, bueno, pero, ustedes ponen crónicas, crónicas de amistad, sorprendidas, tristes, doloridas, por la partida, la distancia, sentimos el deber de tener el llamado de tío, dolorido, de ácido, y aquí van contando unas crónicas, y todo, ay, las mismas se dan cuenta, Paco, y cambio por aquí tal cosita, y les subo el deber, ¿sí? O sea, cuidado chicos, cuidado con eso, ¿sí? Y ejemplo crónicas cortas, creo que aquí es, ya mira, Ana Rodríguez se levantó el viernes 14 de marzo, como era de costumbre, luego de desayunar, partió su casa, salió a la puerta, hacia las oficinas, en su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar, al cruzar la avenida San Martín, se percató de que tomó la avenida, se empieza a tratar, y por ahí van armando unas crónicas, chicos, yo me doy cuenta, ¿sí? Aunque les parezca mentira, yo me doy cuenta de todo, todo, de todo, de todo, de todo, ¿sí? Cuidado chicos, que por ahí ustedes pueden encontrar esas crónicas, yo lo digo, no, si quieren leerlas como ejemplo, para que ustedes vean cómo es contar, cómo es narrar, las crónicas, dice su palabra, dice crónica, lo van contando, es una cronología, no necesariamente tiene que ser una cronología, no siempre aplica eso, ¿ok? bueno chicos, dicho esto, ya van a ser las cuatro, no sé si tienen alguna otra clase, pero igual, me despido, cualquier situación, me avisan, por favor, no se olviden de su deber de la entrevista, y estamos en contacto, ¿sí? Bye bye, cuídense. Mis, ¿alguien me dijo algo? Puedo, yo, Erika, ¿puedo hablar con usted ahorita lo que ya? Mis, se vayan a... Perdón de la molestia, Mis, lo que pasa es que quería preguntarle, bueno, es que tengo unas preguntas estructuradas, porque mañana posiblemente haga la entrevista, entonces bueno, quería preguntarle referente a eso, pero ya se acaba el tiempo. Pásamelas por WhatsApp, pásamelas por WhatsApp, te las reviso. Ya, entonces yo también, y al mí, yo también, porque era sobre ese mismo tema. Ya, pásamelas por WhatsApp, te las reviso ahorita que estoy, estoy tranquila, se dieron cuenta que estoy feliz y contento, yo tuve interrupción, se me fueron mis jefes, entonces ahí así me encerré, a dar clase tranquila, relajada, dos horas, por fin pude dar clase, ok, ya chicos, ahorita estoy tranquila, sí, pásenme. Ya, ya le pasamos entonces. Ya, ya, Recording stopped.